un poquito más, máximo mínimo porque apague todo pero como se checa el alternador prendiendo todas las cosas vieron que me bajó hasta 7 ahí prendió el abanico ahí se puede haber bajado el voltaje vieron se bajó a 9.94 de 11.39 bajó ahora ahora, que puedo hacer yo cuando tenga una duda más porque no quiero hacer gastar a mi cliente ok, ya tengo esto checado ya puedo decir es el alternador pero todavía no la quiero regar o sea, no me quiero equivocar ya chequé la batería la batería está bien, no tiene problema la batería el alternador oh, vi que se está prendiendo solo la compresora y está apagada vamos a ver qué está pasando aquí miren yo la tengo apagada no debe de prender este foquito ahorita que estaba enfrente me di cuenta de eso será porque está al máximo vamos a estar ahí enfrente ahorita no me gustó que se prendió sola ven como el mismo voltaje se controla se prendió el abanico estoy checando el aire aquí aquí esta cosa está fría pero está apagada la compresora bueno, miren aquí lo que estoy viendo es lo siguiente quito el alternador y todavía si yo quiero más todavía checar más como más preciso para no estar gastando porque esta ciudad no vale mil dólares o quinientos y para no para no no equivocarnos lo quitamos y lo llevamos a checar a O'Rally o a O'Roson o Napa o cualquier Aeropark lo llevamos a checar por separado el puro alternador y ahí nos vamos a dar cuenta todavía más en teoría esto es lo que tiene para mí son los yodos que ya están ya cachuquearon los yodos del alternador ¿cómo ven VIP? ¿qué es preguntas? bueno si no hay más preguntas máximo mínimo y debe de tener arriba de 13.5 12.5 por decirlo así a 13 por decirlo así pero en realidad este debe de estar 13.5 y es lo que tenemos ahorita le voy a acelerar para que miren escuchen un pillido aquí que se oye cuando lo acelero se oye ese pillidito que se escucha es cuando cae el alternador es un ruido común se oye como estática aquí cuando un alternador está cargando escúchenlo lo voy a acercar más miren a ver si se acercan escuchar ahí ¿vieron? ese pillido que se escucha ahí es clásico bueno es como cuando se ve la bomba cuando prende también se oye un pillidito cualquier parte eléctrica te hace un ruidito leve que ya con el tiempo uno alcanza a escuchar ah está cargando ahí y es lo que vemos pero en realidad miren con un multímetro común y corriente tú vas a ver nada más que sube el voltaje y que baja entonces tú tú apuntas a ver lo máximo tanto lo mínimo tanto todo pero este solo lo está grabando se graba solo cuando le pico se graba solo se graba el mínimo a mí me interesa el mínimo no tanto el máximo el mínimo ¿por qué? porque sé que está mal preguntas hasta ahorita VIP Guest que está mal no 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 ¡Gracias!